Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy el paciente del Dr. Razan. Hacía muchos años me habían hecho exámenes, pruebas, el PSI alto, nadie detectaba por qué. Miré en la página web y pues me di cuenta que el Dr. Razan tenía mucha fama, solicitó la cita, él me hizo todos los exámenes de rigor y él sí detectó que yo tenía cáncer de próstata. Me dijo, usted tiene dos opciones, la una es seguir rezando, que era lo que yo hacía, y la otra que yo lo opere. Entonces yo le dije, doctor, opéreme y yo sigo rezando. Y el Dr. me hizo la cirugía y pues mi vida cambió porque gracias a Dios no tuve más problemas al orinar, no tuve ningún otro problema con mi señora y me siento feliz y contento. Le doy gracias a Dios y al Sr. Razan por haberme ayudado.